Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Granada 2, Barcelona 1 Se ha confirmado la gran vergüenza Yo sinceramente, al ver la alineación de este entrenador llamado Ronald Koeman, que por cierto nunca me ha convencido y sigo manteniendo, que tiene que abandonar el Barcelona la próxima temporada de hecho, como yo dije en anteriores vídeos si no gana la Liga y tiene toda la pinta de que no la va a ganar no va a seguir Cuando he visto la alineación a jugadores como Sergi Roberto y Untiti he dicho que hoy vamos a palmar Hoy hemos jugado con 10 con Sergi Roberto Cada balón que ha tocado lo ha perdido o simplemente ha tomado una mala decisión Y luego, pues, obviamente este equipo no puede seguir con esta defensa Es normal Es normal que este equipo en la Champions reciba goleada tras goleada porque este equipo no tiene defensa y este entrenador que vino tampoco supo solucionar este gran problema del Barcelona Yo simplemente pido a Laporta una cosa muy importante Si el Barça quiere optar a ganar títulos importantes la próxima temporada Jugadores como Lenglet, Piqué, Sergi Roberto, Untiti no pueden seguir No pueden seguir Y si siguen, no pueden ser titulares en ningún partido Y también este entrenador Ronald Koeman no tiene que seguir aunque gane la Liga Y eso sí, lo dudo muchísimo Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo